Atrás, Orión que le tiene que pegar un vialtazo, se puede hacer jueguito, una, dos, Bieler, exacto, preciso, magnífico, magnífico el delantero de la liga, Orión que la quiere levantar y Bieler se la tira por arriba poniendo el partido, uno a cero para un equipo que te da batalla, que te da pelea, que es bravo, que ya lo demostró en La Plata y que lo está demostrando en San Lorenzo, gana la liga uno a cero. Se gritó mucho en el banco, sobre todo Bausa, segundo gol de Bieler en la Copa Libertadores, el otro contra Arsenal cuando ganaron 6 a 1. Ataca San Lorenzo, el cambio se paró, no, 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 va a entrar Bobonira ahora, Kirchner, sigue Kirchner, dale Sandro, tiro libre para San Lorenzo, dice el árbitro, por falta de Urrutia. Atención, León González buscando el empate, gana la liga uno a cero. Ordena a D'Alessandra, le va a pegar González, atención, González... ¡Gol! ¡De San, 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 San Lorenzo! Si no es de penal, te salva de tiro libre. Adrián González lo hizo, a los 38 y medio, Ceballos, gran responsable. ¡Uno para San Lorenzo, uno para Liga! En el momento justo, el de los goles increíbles, el que le pega con una justeza maravillosa a la pelota, hace picar ante un arquero que la mira, pasa por arriba de la barrera, el arquero se queda frenado, estático, muy inclinado sobre su palo derecho, San Lorenzo lo empató, justito, en un gran partido que estamos viendo a tiempo de hoy. Adrián González es, junto a Vergesio, y el Kuki, el goleador de San Lorenzo con tres cantos. Saca la pelota, la busca Mancho, falta, dice el árbitro, contra Acevedo. Mariano tiene un problema en el muslo izquierdo, Girsín, una cara de bronca, el doctor Giulietti lo está atendiendo en el banco. ¡Torres! ¡1 a 1 el partido! ¡Placente! Pero ya no es lo mismo que pensaba San Lorenzo. ¿Ya Liga le hizo un gol? ¿Sí? Simón, offside, está marcando en línea, Simón. Por eso pareció, pero pregunto, ¿sí? Tremenda la carrera de Bibielo, porque todos, todos siguieron, inclusive Tula. Cuando sale el pelotazo, está adelantado, como siempre, finito, como siempre, pero seguían, ¿eh? Y le ganaba la posición y definía otra vez de maravillas, Bielo, de maravillas. La pelota de Torres.